Día a día del género urbano Género urbano Género urbano Ahora los únicos que tenemos la Versace abierta a todas las horas somos nosotros La Versace está cerrada mi gente, hace media hora que cerró Pero nosotros la tenemos Frabi Pero nosotros la tenemos abierta Frabi, tenemos la Versace Como una sombrilla abierta Pero está cerrada, por nosotros está abierta Todos los últimos colores Todos los últimos colores Las vueltas que son Like Mira baby Gracias mi amor Se me apaga el hombre Todos los últimos colores This Yeah Los lentes también ¿Entiendes? Con los lentes Con los lentes Más ome, ayúdame mi video con los lentes por favor Y entre todas las telestritas y todo Para no desorganizarlo Por favor baby Este el negro Este el regalo de Pinto Ok Y la pintura Pinto ya tiene su lento Ok, abrame los otros Gracias La pintura Blá, háblame la de la pintura Blá, cojo con un lento Estos son estos Estos que van con Estos van a hacer tichel El negro Andan por ahí El negro Por favor Dejá hacerlo ahí No me voy allá en la pintura muchacho Los tigres que son Los tigres que no andan envueltos Muñecas Ya no le podemos enseñar la cara Vean muñecas En este coro nada más vean muñecas Este es el único coro que anda enseñando muñecas Pero que nosotros andamos con muñecas de verduras ¿Entendiste? Las muñecas que son Es un empresario Eso no le gustan los relojes Estamos en blind ¿Entiendes? Esta duda esta que me hizo o no Hola claro Yo estoy como... No 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 Ah Sí Ah Eso... Es lo que mi gente Que es lo que ustedes dicen Es música nuevas ¿Cuánto dicen? ¿Cuatro mil? Tres mil y pico Tres mil cuánto? Tres mil setecientos Nosotros nos preguntamos cuánto cuesta Pero pasamos la tarjeta Ya tú Chaves Esas son vueltas de nosotros Esas son vueltas de nosotros Y eso es a cada rato Esas son vueltas Eso no importa Andamos en Miami. El animal y el criminal es el mejor, mi n***a. Oh wow, que es lo que es, wow, que es lo que es, wow, que es lo que es, wow, que es lo que es. Oh wow, que es lo que es. Que estamos transmitiendo en vivo, Gomedilla. Qué raro que no están rebotando la tarjeta, Fra. Qué raro. Después de la diligencia de hoy, ya tú Chávez, no me va a aguantar nadie. Te vas a curar conmigo, curado, curado. Sí, pero yo no sé yo qué quiero. Son tres palos de lo verde. Yo menos, después que caigan esos tres palos, tú no me vas a estar letiando. Ay, yo te voy a despertar, mira el alfa, la película. Y que yo no uso cacho, no me vas a dejar de usar cacho, mira, de pagar con talento. Yo andaba ahora con una moña así, hablando por teléfono. Ya va en una flota, la estica, esa es la andadera de cuarto. Está lo que arrebató a la niña. Fravi, si estamos en medio de un torneo, de una final, como ayer, con Golden State, y los Raptors, ¿entiendes? Y mi tarjeta tiene que rebotar, perdimos el juego, porque ella no rebota. No te lo digo, Frank. Yo, baby. Oye, tú viste en el juego de... ¿Tú viste en el juego de ayer de Golden State y los Raptors, la verdad? Si ahí a última hora, cuando los Raptors le iban a coger la pelota para que gane Golden State, había que rebotar y pasaban la tarjeta mía, perdían el juego. Porque no rebota. A ella no le gusta... No, no rebota, no le gusta ni saltar. Tú no me voy ni a pensar en ti. Vámonos de aquí y ya, ¿verdad? Que para que cierren esto. Y ya, ¿verdad? ¿Qué es lo de los productos? La broma, que esa caja es más grande que tú. Diablo, qué maldito flow tiene, ¿verdad? Mira. Primero dime cómo andan los tuyos. Primero dime cómo andan los tigres tuyos. Y después tú me enseñas los tuyos. ¿Tú me entiendes? Porque los tigres míos andan así. Atención, que voy con la... Que voy con... Los tigres míos andan así. Flow medallita, carterita de los botón, las muñecas, ¿entiendes? La cadena, porque se la pone por dentro. Si los tigres tuyos andan como los muñecos, entonces tú estás bien. ¿Por qué no puede ser que nada más seas tú que esté bacano? Mira, mira. Todos estos tigres andan así, mira. Regalate a la muerte. Ubica. Brrr. Mira. Brrr. Mira. Mira. Tú me estás entendiendo. Su la vista. Y la cadena. Ya tú, Chávez. Blah. Ya, vámonos de aquí, vámonos. Blah. Tenemos una goma pinchada todos los días. Las cuatro gomas no sirven de ella. ¿Qué vamos a hacer con ella? Hay que cambiar esta máquina. ¿Cambiarla? Claro. Ojo. Por esta goma es 2017. Vamos a cambiar una de 2020 ahora. ¿2020? 2020. Por una salida de 2020. Blah. Coma nueve y todo nuevo. Todos los platos. Pero vamos a arreglar estas mismas. Vamos a ponerle... No, no, nosotros estamos a otro nivel. Pero, Blah, porque nosotros vamos a cambiar una guagua por cuatro bombas. Vamos a comprar cuatro bombas. ¿No es, Villah? Hay que cambiarla. No lo estamos como los morenos, eh. Blah. Todos los bombillos prendidos. La guagua, Blah. 86,000... 86,000 kilómetros. ¿Quieres una nueva bala? Claro. Los nuevos, la vaina nueva por todos los lados. La vida que nos muerecemos. Los vidrios nuevos. El edel nuevo. Cero bombillos de que de vaina prendidos. Cero tru... ¿Qué año la quieres? 2020. Ah, pues, vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Ya está bueno de estar tapando goma y quedado. Lo, 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 no, Blah. ¿Cómo llegamos los raperos con la funda negra y las vamos a tirar en la mesa? Blah. Vamos a cambiar, Blah, como los morenos. Vamos a buscar un vehículo nuevo ahora. ¡Vamos a buscar un vehículo nuevo, Blah! Prenda eso, no se apese y deje eso prendido, digo. Prenda eso. Blah, 2020. Le quitaron los pláticos. Blah, le quitan los pláticos de la goma, Blah. Blah, eso es... Esos pláticos de la goma, no se ponen para atrás, ¿no? Esos pláticos hay nunca. Blah. Blah. Parrilla nueva. 2020. Oye, ¿qué es lo que es? Ya leí tú eso. Es increíble. Teo, que te estoy hablando en español, ¿eh? Dame todo. Dame eso. Red. Le del red. Ya leí tú a mi, Blah. Que loquera, blah. Gracias. A la hora de ir con la condición, hermano. Gracias. Eh, Blah. A pese que la primera que se va a montar la señora, ¿eh? La jefa. Se apián, se apián, se apián, se apián, se apián, se apián, se apián. Blah, después de la jefa, entonces, usted, usted es mi jefe. Venga, la llave de la casa, gracias. Usted, podemos montar la jefa primero. Y después de la jefa. Ok, pues a pese, entonces, váyase. Gracias. Qué malo. Love you. Digan, love you, Fendi. Love you, love you. De nuevo. Love you. ¿Quién me quiere? Yo. Tú me amas, Fendi. Tú no me quieres. No, me voy a poner guapo, ma' boy. Tú no me quieres. Yo te quiero. No, pues, deme un abrazo, deme un abrazo. Deme un abrazo. Bebé, bebé, abrazo. Del Dani. Ey, Adrián. Abrazo por aquí. Ay, mi madre. Ay, ay. Díganle a Dios. Adiós. Y ese juguete vamos a regalarlo, porque ustedes no lo quieren. Ay, no, no, no. ¿De quién es eso? No, lleva, devuélvanlo, 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 devuélvanlo. Mamá, 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 mamá. Deme mi juguete que me lo llevo, venga. Deme, deme, deme eso que yo me lo llevo. ¿De quién es ese bebé? No, me lo llevo. Este es mío. No, ese es mío. No, me lo llevo, ven. Siempre vamos a ir, como se usa. Ven, este es como rego, eh. No, 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 vamos a ir. Día y día, el género urbano. Género urbano, urbano.